Con el padre detenido, la madre aún perdida y los cuatro hijos de la pareja a salvo, se aclaró, más o menos, la misteriosa desaparición de la familia completa, una familia hispana de California, pero el desenlace del caso estuvo rodeado de gran dramatismo porque el padre pareció intentar saltar al vacío desde una carretera para evitar su captura. Jaime García tiene su historia. En otra muestra de que a veces la realidad supera la ficción, momentos de tensión se vivieron en la intersección de dos autopistas del condado de San Diego, donde después de una breve persecución, Daniel Pérez detuvo su vehículo en medio del camino y dejó que dos de sus cuatro hijos bajaran del automóvil, el que desde anoche era buscado a través del alertámbar por todo California. Esta era una investigación de una familia que no estaba y pensábamos que tal vez se fueron a vacaciones y no le dijeron a nadie. Todo cambió cuando la búsqueda de Daniel, su esposa Erika y sus cuatro hijos resultó en un macabro descubrimiento dentro de otro vehículo propiedad del matrimonio. Ayer como a las cinco de la tarde hallamos ese carro, en la cajuela estaba el cuerpo de una mujer. A través de la señal de un rastreador electrónico conocido como Low Jack, la policía localizó a Pérez en la ciudad de Santí, a 121 millas de Los Ángeles y sólo 42 de la frontera con México. Lo que le puedo revelar es que había problemas domésticos en el hogar. Después de una tensa espera, dos vehículos blindados de los equipos de armas y tácticas especiales de la policía de San Diego cerraron el paso al automóvil, del que salió Daniel con sus otros dos hijos. Y al acercarse la policía contempló la posibilidad de saltar al vacío, siendo derribado y sometido, mientras que los niños eran puestos a salvo. Tres, cuatro años que ellos han tenido problemas. Ella una vez le metió un cuchillo y lo mandó al hospital. No se sabe el paradero de la madre de los niños. Y por ahora la policía mantiene en secreto la identidad de la mujer sin vida encontrada en la cajuela del vehículo del matrimonio. Él trabajaba, ella no trabajaba, todo lo que quería ella y sus niños, él les daba. La policía señaló que los cuatro niños fueron recogidos por personal del Departamento de Servicios Infantiles y familiares del Condado de Los Ángeles, quienes habrán de determinar quién tendrá la custodia definitiva de ellos. En Montebello, California, Jaime García, Univisión.